hola buenas si queréis ser jóvenes como yo para toda la eternidad o puede ser que quieras convertirte en un dibujo animado tan guapo como yo que te parece no os perdáis el siguiente vídeo vale para utilizar estos filtros tenemos que venir al link que os dejo en la descripción bueno que veis aquí es una cámara punto snapchat puntocom y lo que tenemos que hacer es pues darle al botón de download tampoco hay mucho más aquí te dice necesitas windows 10 64 bits vale porque si no lo tienes en mi canal hay un vídeo de cómo pasar de 32 64 bits eso importante y aquí te dice pues que acepten las condiciones y tal yo acepto y me dice que ponga el email sí claro pero nosotros somos más listos que ellos son más listos vemos aquí desde te trata y download for mac o por pc yo por pc vale que tenga más pues mal guardar archivo a mí no te piden y con y aquí está snap camera y clicamos a ver que nos cuenta next aquí pues bueno en la ruta que se va a instalar pues si vale necesita 300 megas así que no es poco 300 megas vale next y snap punto inc me parece bien y venga next instalamos ahí está instalando a ver qué tal lo pilla y eso todo no podrá recoger me porque estoy usando lo ves así que voy a quitar un momento lo ves y voy a poner la cámara vale que se quedaba y pilla lo que no me pilla y recogería vale aquí ya te dice que web come next no sé qué finish para nada no se importa las cuentas y aquí estoy de repente es la primera que utilizo lo juro y pues esto está así vale hay que pequeño se ve no bueno pues aquí ya está yo estoy como no estoy como una nube ahí no sé no sé no es un poco raro esto como anime no anime style tarda un poquito en cambiar porque mira ya estoy la anime y coge bastante bien porque mira las manos y cuando hablo también y muevo las cejas para arriba y para abajo coge bastante bien la verdad mola mucho esto vale vale si tenéis problemas para habilitar la cámara le damos aquí le damos aquí arriba a la derecha vale y he hecho el cámara pues el que tengas yo tengo una el c922 que está utilizando el snap camera por lo que no puedo utilizarlo en otro en obs por ejemplo así que veis el que tengo aquí y también os recomiendo que dejáis esto activado vale para evitar el modo espejo en otros vídeos vale y pues lo único es elegir aquí está el que más os guste lo que se hace a este y mira pues te pone estas cosas vas mirando aquí el que mejor te guste y dirás joder pero esto que es o sea yo te ve muy pequeñito no pasa nada porque mira voy a abrir el stream labs o bs vale y ahora lo que vamos a hacer para poder capturar todo imagínate aquí en escena pues le damos a fuentes da igual si usáis obs va exactamente igual y vamos a capturar captura de dispositivo de captura de vídeo vale es para agregar fuente y aquí vamos a ver uno nuevo es el snap como sea snap cámara ponemos agregar fuente y aquí en vez de dispositivo c900 voz tenemos que elegir el snap cámara y ya no es hecho esto ya mirar se ve acá un pantalla completa le vamos a transformar ajusta la pantalla y mira ya tengo si ahora hago streaming se me va a estremear esto todo y ya estaría o sea no hay más y si tenemos que elegir nuestro skype nuestro zoom también elegiríamos snap cámara en vez de nuestra webcam y ya tan sencillo como eso bueno pues muchas gracias por ver el vídeo de la ley si te ha gustado si te ha servido ya puedes hacer tus streamings con estos filtros tan guays comenta a ver qué filtro utilizas tú y nos vemos en la siguiente adiós